Son varios los barrios que sufren estos inconvenientes y lo destacado, lo que decían ustedes, la palabra clave, son cortes intermitentes, más allá de no tener el suministro, el nervio de los vecinos, porque en esta situación, por ahí, vuelven a instalar sus artefactos eléctricos y a los minutos, con los riesgos que eso trae, se vuelve a suspender el suministro eléctrico. Vemos los frentes de esta cuadra absolutamente apagados, vemos un jardín que está sin clases de hace dos días y, por supuesto, la contracara que genera la presencia de los vecinos aquí realizando este corte. Toda esta zona de Almagro, Avenida Díaz Vélez y Las Aledañas, el tránsito es absolutamente caótico. Imagínense, todos los autos que vienen por Díaz Vélez solamente desviándose por la calle Gascón. Pero detrás de esta situación, por supuesto, están las historias de los vecinos que viven esta situación, al menos en Almagro, desde hace ya dos días. Bueno, señora, de no creer, vino la luz, pero duró segundos nada más. Y ya se iban, ¿eh? De no creer, vino la luz,